Según el decreto supremo número 008-2021-PCM, las reuniones y concentraciones de personas se encuentran prohibidas a nivel nacional, incluidos los desfiles y fiestas patronales. No bajemos la guardia. El Wild Arts es nuestra esencia, nuestra alegría e identidad como huancas. Cuando uno escucha Wild Arts, se activa. Uno extraña hacer una presentación y mostrar nuestro arte al mundo. Hace casi dos años que no podemos hacer presentaciones en vivo. ¡Dos años! ¿Y ustedes? ¿Con quién hablan? ¿Y por qué están sin mascarillas? Somos hologramas. La red WNK de la Universidad Continental presenta Wild Arts en Hologramas Session Aunque no podamos celebrar y estar juntos físicamente, con ayuda de nuestra creatividad, tecnología, protocolos de bioseguridad y con toda nuestra fuerza huanca, podemos representar uno de nuestros bailes más emblemáticos y queridos. El Wild Arts en Hologramas Session. ¡Fuerza huanca! ¡Fuerza huerta 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 hu ¡Gracias!